Adelante, joven, por favor. ¿Quedan asientos? Allá quedan dos. Allá quedan dos. Tomen ubicación. En la fila 7B y 47H. Allá hay dos asientos. ¿Ya? Gracias, gracias, gracias. ¿Ya, muchachos? ¿Estamos listos? Mi nombre es José Ortiz. Soy de la empresa Stanley. Pertenezco a la división de entrenamiento de la compañía. La idea de poder juntarnos hoy día es para poder mostrarles una línea de herramientas para trabajar tabiquería y eso cartón. La idea es que puedan conocer las nuevas líneas de herramientas manuales con las cuales podemos mejorar la calidad de trabajo y la velocidad de trabajo trabajando en lo que es tabiquería en yeso cartón. Nosotros todos los años, todos los años les traemos mucha teoría. Mucha teoría, explicarles los materiales, de qué se trata, los productos, los metales. Pero la idea de este año, más que venir a explicarles el tema teórico, la idea es que podamos, puedan salir ustedes adelante y puedan poder usar la herramienta. Los que se animen, los que se animen levantan la mano y pueden salir adelante. La idea es que no salgamos todos, porque si salimos todos nos vamos a complicar con el tema de la cámara. La que hicimos el otro día no era con transmisión y no hubo ningún problema. Pero ahora nos va a complicar un poco. ¿Ya? ¿Quiénes trabajan aquí en yeso cartón o son tabiqueros? Tenemos a esta gente que trabaja en tabiquería. Muchachos, el tema de la tabiquería lo vamos a pasar por etapas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta charla es poder darle a conocer, lo mismo que les he explicado al comienzo, la gama y la línea de producto de lo que son espátulas, lo que son tijeras, transportadores, cortadoras de bordes. Y la idea es que también puedan usarla. La idea no es que se vuelva hasta un monólogo y hable solo yo y no tengamos participación de ustedes. Los contenidos, vamos a hacer una descripción del producto, vamos a explicarles más o menos en qué se usa. Eduardo nos va a ayudar con algunas partes de la descripción de los productos y el resto lo voy a ir explicando yo. La idea, como lo hablábamos al principio, es que se animen, se animen a usar la herramienta, más que transmitir teoría. La idea no es transmitir teoría, quiero ser firme con ese tema. No queremos que se vayan con las características del equipo sin saber cómo se usa el equipo. La gama de productos de la línea Drywall es una gama bien completa, donde podemos pasar por lijado, enmasillado, fijación de esquineros, cortadores de círculo, espátulas. O sea, la gama es bien completa. Ahora, para partir un tabique, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para partir un tabique? O para empezar a trabajar un tabique, armar un tabique. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Las medidas, ¿cierto? Y con las medidas podemos sacar la cantidad de material que vamos a usar. Ahora, para sacar las medidas, ¿qué tenemos que hacer primero? es trazar el tabique. ¿Cómo lo trazamos? Lo trazamos con cintas, con lienzas tizadoras, huinchas de medir, tronzadoras, ¿por qué aplicamos la tronzadora? Porque hay montantes que son muy gruesos y no podemos trabajar con las tijeras aviadoras. ¿Y qué tenemos que hacer en ese caso? Ocupar tronzadoras. ¿Ya? O en meriles de mano que ocupan algunos. En taladros. ¿Por qué ocupamos dos taladros? ¿Por qué pusimos el mecánico y el rotomartillo? ¿Ah? Supongamos, si tuviéramos que fijar en una losa hormigón armado, ¿ocuparíamos un taladro mecánico? ¿Rotomartillo? ¿Y por qué? ¿Por qué rotomartillo y no un taladro mecánico? Si yo tengo un taladro mecánico en mi casa, ¿me sirve? ¿Ah? Claro. Muchachos, en un taladro mecánico sabemos cuánto golpea, pero no con la fuerza que golpea. Esa es la gran diferencia entre taladro mecánico y rotomartillo. Ahora, si vamos a hacer un tabique fijado con más tabique o con mampostería liviana, nos va a servir un taladro mecánico sin ningún problema. Pero si estamos trabajando en losa hormigones armados, tenemos que trabajar con rotomartillos, con las brocas SDS Plus. ¿Ya? Ahora, la gran diferencia entre uno y otro es que la percusión mecánica del taladro es dos coronas dentadas, se van desmontando y eso produce un golpe. Los golpes sabemos cuántos son, pero no con qué fuerza golpea. Y para trabajar hormigón armado necesitamos fuerza de impacto, o sea, golpe. Y eso lo entrega el rotomartillo. El rotomartillo, aparte de tener buenas revoluciones por minuto y golpes por minuto, también podemos determinar entre uno y otro modelo con qué fuerza golpea. Y eso lo vemos con los Newton metro, perdón, con los yules de impacto que tienen los taladros rotomartillos. ¿Ya? Las cintas mediciones, regularmente nosotros ocupamos cintas huinchas, cintas mediciones, pero ahora tenemos la gran alternativa que podemos usar, medidores de distancia, niveles láser y plomadas láser, que también lo podemos encontrar en las líneas tarde. Ahora, supongamos, ¿qué es más efectivo? ¿Trabajar con un nivel láser o un plomo láser o una cinta medición láser o trabajar con las tradicionales? Tirar plomo con lienza, ocupar una huincha. El láser, el láser es mucho mejor. Muchachos, los tiempos avanzan y ustedes también tienen que avanzar. Supongamos, imagina cómo te miran si tú llegas, pones una cajita por decirlo arriba de una mesa, aprietas y tienes todos los plomos. Tienes todos los niveles. Puedes sacar medidas de punta a punta sin siquiera moverte. Son totalmente equipos nuevos que ustedes tienen que empezar a conocerlo. Luego que tenemos ya trazado todo nuestro tabique, tenemos que armar el tabique y ahí es donde entran más herramientas. Tijeras rectas, tijeras curvas, hay tijeras para derechos, para izquierdos, hay izquierdos acá, ¿no? Uno. Hoy somos pocos, yo también soy izquierdo. Yo también soy que somos pocos. ¿Ya? Tenemos tijeras para izquierdos, para derechas y tijeras rectas. Taladros de rotación. ¿Nos sirven los taladros de rotación para armar tabiques? ¿Sí? ¿Ah? ¿Para perforar? ¿Y si pasamos de largo, cómo regulamos? Aparte del taladro tenemos que tener accesorios. Accesorios que también los vamos, no los vamos a mostrar porque un caballero le gustó mucho en la anterior. ¿Ya? No sabemos por dónde anda ya con eso. ¿Ya? Así que con el taladro más un adaptador o un accesorio, nosotros podemos transformar cualquier tipo de herramienta, de taladro eléctrico, en una herramienta para trabajar en tabiquería. Pero siempre cuando tengamos el accesorio adecuado. Claro. La copa, en algunos casos, cuando deseamos perforar. Los adaptadores que son muy buenos porque se pierden. ¿Ya? Las tierras copas, las tierras copas que las trabaja mucho. Bueno, y la otra ya son alicates y los niveles láser para poder empezar a los parantes y todo. ¿Tú cómo nivelas? ¿Cómo nivelas? Nivel plomo, ¿cierto? Tu lienza. Te invito a probar niveles láser. Fabuloso, compadre. ¿Ya? Y luego ya empezamos el armado altavique. Luego tenemos tenemos que cerrar y forrar y ahí tenemos que usar más herramientas como usar llanas, planas, de nuevo huinchas para poder dimensionar la plancha, las cuchillas cartoneros, revolvedores. Han ocupado los revolvedores, ¿no? ¿Cómo revuelven la mes? ¿Con un palo? Después no les salen astillas cuando están. Esa es la idea que también puedan conocer los revolvedores. Se me volvió. Me pasé. Ya los revolvedores, escuadras, por acá teníamos una escuadra, allá está, pensé que se había ido con el adaptador. Tenemos escuadra. Esta la vamos a regalar. ¿La vamos a regalar, Connie? ¿No? No, tenemos destapadores para regalar. Oye, yo quería regalarla, yo quería regalarla, pero no me dejan, no me dejan, ¿ven? Ya cuando se vaya la regalamos, cuando se vaya, ¿eh? ¿Verdad? Escuadras. ¿Esta herramienta la conocen el cortador de borde? ¿Conoce el cortador de borde? Cuando quieres reutilizar una plancha y tienes dañado todo el borde, ¿qué haces? Cartonero, ¿cierto? Claro, ¿y cómo lo eliminamos? Con regla y cartonero. O sea, es una vuelta larga, tienes que medir, trazar, cortar, en cambio acá vamos a hacerlo con una pura pasada. Ese no lo voy a regalar, eso sí. ¿Ya? ¿Ya? Y los transportadores de planchas. Podemos transportar hasta dos planchas siempre y cuando no rompamos los sellos y los bordes. ¿Ya? Regularmente las trasladan a pulso, a mano alzada. Con ayudante. Algunos lo hacen solo, ya la práctica lo ayuda a trabajar solo. Uso y recomendaciones para el cerrón. Las mismas herramientas que vamos a ocupar, como llanas, atornilladores, tenemos atornilladores para trabajar lo que es la línea drywall, también es la línea Stanley. Acá no tenemos necesidad de estar usando un adaptador, porque acá con la misma boquilla nosotros podemos regular en tres posiciones. O dejamos sobre el material base, escondido, ras material base o interior material base. Eso lo regulan ustedes, dependiendo del trabajo que van a hacer. Regularmente es interior base sin romper papel. Eso nos evita que se nos desprenda la malla. Lijadores, el adaptador ya lo vamos a tapar porque ya me da pena verlo. El lijador que también lo vamos a ver y el remachador de esquina. ¿Cómo fijáis los esquineros? Con tornillo, ¿cierto? Vamos ahora, vamos a ocupar esta herramienta que te libera tiempo, te libera gasto de tornillo y te libera el... solamente necesita el esquinero más una maceta. Claro, por eso la idea es que ustedes lo usen. Nosotros ya lo usamos. ¿Lo usaste o no? Sí, yo también. Así que la idea es que lo usen ustedes y que los conozcan. Nosotros los vamos a mostrar, no los vamos a sacar, acuérdense, no los vamos a sacar todo adelante, pero para que lo vean, que saquen, que se anime, vengan y lo prueben y vean que es muy sencillo. ¿Ya? Mujeres tabiqueras no tenemos. ¿Tú te dedicas al tabique? ¿De ayudante? Bien, entonces a ti te vamos a sacar de las primeras adelante. Bienvenido. ¿Ah? También, también la vamos a sacar para que nos pueda ayudar. ¿Ya? También trabajamos las bateas, trabajamos bateas. ¿Dónde están las bandejas para mezclar, Eduardo? Si se dan cuenta, trabajo solo. Debería, debe andar adentro del adaptador porque se ve verde. Pero trabajamos en lo que es línea plástica y la línea de acero inoxidable. La gran ventaja de la inoxidable es que es soldada. Regularmente vienen con remachadas los bordes. ¿Y qué hace? Cuando tenemos líquido, empiezan a botear. Acá no, acá viene todo soldado. Espátulas, vamos a ocupar espátulas interior, exterior. también la vamos a regalar esta, ¿no? ¿No? Yo quiero regalar, yo ando generoso hoy día, bueno, no me dejan. Esta es la última charla. ¡Ay, verdad! Voy a regalar el computador. ¿Ya? Y también vamos a buscar los sujetadores también de altura que tenemos. La idea es que también lo puedan ver allá, ahí Eduardo se los va a ir mostrando. Ese es importante porque te permite trabajar prácticamente solo. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Hacen un pie derecho, una T, y la ponen por un lado, pero ¿qué pasa? Que los bordes de la madera siempre van dañando la plancha. Algunos las cepillan, pero la gran mayoría no. Eso daña la plancha. ¿Y qué hay que hacer después? Reparar la plancha. ¿Y esa reparación qué es lo que es? Gasto. Gasto de dinero y gasto de tiempo. Ahora nosotros queremos gastar la menor cantidad de dinero para que quede más acá. Y eso, ¿cómo lo ganamos? Con buenas herramientas. Si no tenemos buenas herramientas el gasto va a ser alto. La idea es que podamos tener las mejores herramientas para hacer el mejor trabajo en menor cantidad de tiempo y eso al final nos genera dinero. Si a eso andamos buscando, ¿no? Yo también. Yo hago tabiques. No, mentira. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Vamos bien? Ah, vamos a usar las herramientas primero. Oh, se me iba a acabar el PPT. Me estaba adelantando. Ya. Vamos a partir con el cortador de borde. ¿Cuál es la gran particularidad que tiene el cortador de borde? Que podemos trabajar hasta 13 centímetros. Podemos ocupar cualquier tipo de plancha. Los rodeles o los cuchillos o los cortadores se pueden cambiar, se los pueden adquirir. Ahora, cuando fallan los rodeles es cuando das mucho apriete a una plancha muy gruesa. O sea, estás sobre exigiendo la herramienta y cuando sobre exigimos hay más desgaste. La idea es que lo podamos regular. Con estas mariposas regulamos altura y con las de acá regulamos profundidad de corte. Ahora, ¿para qué sirve? Supongamos, tenemos una plancha, ¿tenemos un pedazo de plancha o no? No, ¿un pedazo chico? No tenemos nada. Business, sol, trabajo absolutamente solo. No, ya, no, miren, la plancha cuando sufre daño, cuando la golpean, como en este caso, si se fijan acá, si se fijan que está todo dañado, lo que hablábamos delante, ¿qué tenemos que hacer? Medir, trazar, sacar el pedazo y si no nos queda bien cortada, ¿qué tenemos? Lijar, limpiar. Ahora, con el cortador de borde nos vamos a evitar eso. Ahora, ¿cómo se ocupa el cortador de borde? Definimos cuánto es el trozo que necesitamos remover, fijamos, ponemos la herramienta y hacia el cuerpo. Te invito, flaco, vamos. No, si ustedes, ¿cómo me hacen trabajar a mí solo? Tienen que hacerlo ustedes. ¿Ya? Hay que marear siempre a la cámara. Aquí, claro, a ver, yo soy izquierdo. Este, toma tú, ayúdame. Dale tú. Vamos a ocupar este otro, este otro nivel. Va este otro cortador. Este es el cortador de utilería. Ahí si se fijan, Eduardo le está explicando, yo voy a decir lo que dice Eduardo, le está explicando que tienes que posicionarte al cuerpo. acá. ¿Aca? Hay un micrófono. ¿Aló? No, 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 no. Si se fijan ahí, ¿qué es lo que hicimos? De una forma muy rápida, logramos remover el trozo dañado de la plancha y la podemos reutilizar. Que es el gran problema, siempre vamos dejando por no cortar el pedazo dañado nos van quedando trozos de plancha, trozos de plancha, después estamos botando. ¿Y qué estamos botando? Plata. Si la idea es que no botemos dinero, ¿quién más se anima? Vamos, usted, ¿quién me dijo? Acá, tú, ayudante, venga. Toma. Se puede lijar la orilla también, se puede lijar. No es necesario, el corte queda perfecto, pero si desean lijar, desean lijar, lo pueden hacer sin problema. Ahora, ¿cuándo tenemos que siempre lijar? Cuando ocupamos los cartoneros. Pero acá te vamos a explicar. un cortador de bordes. El cortador de bordes estamos ocupando. ¡Ajá, bien! ¿Se fijan? ¿Se fijan? Una herramienta muy cómoda a usar y rápida a usar. Ahora, definiendo el espesor de la plancha, ustedes definen la separación de los cuchillos. Eso lo tienen que ir definiendo ustedes mismo en terreno a medida que, viendo qué planchas se van encontrando. ¿Te costó? No, si es fácil de usar. De primero, un poco complicado porque uno no sabe si hay que poner mucha fuerza o poca fuerza. ¿Qué más se anima? ¿Sí? Vamos. No, para cortarme la mina no. Ahí ocupamos la sierra circular. ¿Se fijan? La calidad del corte ahorra marcar, ahorra trazar y ahorra estar con el cartonero y la regla y el corte nunca es perfecto. Eso es lo que ganamos. Las cuchillas no se mueven porque las tenemos apretadas con este juego mariposa. Ven, pruébalo. Ven, vamos, anímate. ¿Quién? Vamos, venga. Dígame. No, no le sirve. No le sirve. Los cuchillos están diseñados para romper el papel del yesorartal. ¿Y el cuchillo hay que ir cambiando? No, el cuchillo tenemos que cambiar solamente la medida cuando tenemos diferentes... ¿Y eso no se desgasta? Sí, va sufriendo desgaste. Tiene una vida útil. Pero dependiendo la separación que ustedes ocupen va a ser la vida útil del cuchillo. Por eso hay que siempre calcular bien la medida. Bueno, con práctica después que ya lo tengan. van a lograr acá, ahí. Lo tomas, si quieres lo tomas de acá, es más cómodo y lo tiras hacia tu cuerpo. Ahí se dan cuenta de que es súper fácil de usar. si es solamente práctica que logres tener la técnica de poder afirmar. Imagina, fue un poco complicado hacerlo pero el corte quedó de buena calidad igual. ¿Fue difícil? Claro, es cosa de práctica. ¿Ya? ¿Quién? ¿Alguien más? No, no sirve para hacer curvas pero un rato más les vamos a mostrar uno para hacer círculos. No, este no sirve, solo cortes rectos. Por eso se llama cortador de bordes. Rectos. Para rellenar. Dígame. ¿Qué es masatriz? Ah, venga, venga, vamos. Ahí anda, anda con el colo-colo ahí usted. No, no, vamos a ir bien. Ya. Aquí. Esta mano por fuera para que no se dañe acá. Que esto vaya siempre sobre el borde. ¡Ah! ¡Ah! Ahora, ahora ustedes pueden ver lo que no se tiene que hacer con esta plana. Ahora acabamos de mostrar lo que no se hace. Mucho palanque ¿qué hizo? Se le... Sí, ahí. Pero no significa que el trabajo murió. La estamos... Y la seguimos reparando acá. No, la base de apoyo no estamos adecuando a lo que tenemos a mano. Debería ser algo más firme. Pero lo que nos pasó es que perdió la línea al borde. Al perder la línea al borde en vez de hacer el trabajo hacia allá lo hizo hacia abajo y ahí lo rompimos. ¿Ya? Ya. ¿Quedamos todos clarísimos con el cortador de borde? La idea de mostrar... Vamos a mostrar tres productos que son como los más... Los más relevantes en el tema del drywall para que ustedes los puedan conocer y les pueda hacer un poco más fácil la vida diaria de sus trabajos. Yo creo que el cortador de borde es una herramienta muy importante cuando se trata de poder recuperar piezas que quizás pensamos que no las podemos reutilizar en el trabajo y ya con esto sí nos puede ayudar bastante. Nos ahorra mucho tiempo. que eso es lo que buscamos es poder ahorrar tiempo. Dentro de las herramientas que son bastante innovadoras también tenemos las... las... para trabajar distintos tipos. Esquina exterior esquinero interior. Se fijan dos espátulas distintas ¿Cómo haces el trabajo en esquina interior? ¿Con una plana? ¿Algo así? ¿Demora? Es práctica práctica de la velocidad. Acá simplemente aplicamos material y solamente una pasada hacia abajo. Y en lo que se trata muéstrame Eduardo en la esquina y ahí está mostrando lo que es el exterior y ahí va a mostrar un poquito lo que es la parte interior. Si se fijan una herramienta el tabique el tabique perfectamente armado por nosotros la idea era tener todos los ángulos todos los los vértices que podríamos usar para poder demostrarles lo que las herramientas que tenemos. Tenemos también explícate esta Eduardo. Es una espátula de encintado que es de una hoja de acero ultra delgada y flexible la cual nos va a permitir poder encintar sin rayar sin rajar lo que es la placa de yeso. donde generalmente más lija el maestro es en el encintado ya que lleva harta carga de yeso y por otro lado tenemos la llana que viene con sus puntas redondeadas también para no dañar lo que es la placa de yeso también para lo que es la unión de las placas de yeso y tenemos esta también como innovación es una espátula también de hoja de acero ultra delgada y flexible también de acero inoxidable que viene con una punta la cual nos permite poder atornillar en caso de que algún tornillo nos quede fuera siempre el maestro tiene que andar con un tornillo perdón con un atornillador cuando esto no es necesario que piensa te veo pensando es buena idea ¿cierto? es buena idea tener ¿por qué? porque siempre andan con la espátula y andan con el atornillador en el bolsillo claro que se andan subiendo se les cayó la escala acá tenemos todo en uno estamos trabajando nos dimos cuenta que el tornillo está afuera presionamos y nos vamos a seguir y eso que no nos libera tiempo el tiempo es escaso está muy escaso el tiempo ahora díganme con qué con las puntas con el atornillador mire la hoja al ser de acero inoxidable ya no permite que se creen puntas entonces al momento de agarrar no tiene filo ya no puede ser él dice que se puede lastimar con esta punta con esa punta la tomás así para hacer esto aquí no no si esto aquí no hay filo no no va a sufrir ni un daño ni un daño es un tema de práctica un tema de práctica ya al momento de conocer una herramienta uno ya sabe los riesgos que tiene la herramienta ya avancemos si no nos pilla el tiempo y queremos mostrarles todo para que se vayan bien contentos vale no tenemos lijadores también tenemos lijadores esto supongamos si cortamos con los cartoneros acá nos permite poder dar el acabado a la a la placa de yeso al corte y decimos ahora después de cortar con un cortador de borde podemos hacer un repaso y afinar un poco el borde para no tener imperfección al momento que empecemos a ocupar las las ya y y por último de los accesorios que queremos mostrarles ahí Eduardo le va a explicar con el micrófono soporte telescópico soporte telescópico ahí le va a explicar Eduardo dudas preguntas con mi compañero Eduardo ya chiquillos tenemos un soporte telescópico ya como decía José uno de los problemas que ustedes tienen es al realizar una T con madera rajan las planchas de yeso con el soporte telescópico no vamos a sufrir esos daños ya que tenemos un revestimiento de caucho que evita que se deslice y dañe las placas de yeso tiene un alto máximo de 2 metros 90 los techos comúnmente son máximo 2 metros 40 lo cual nos permite jugar como ven es muy fácil ponerlo en altura ahí ajustamos y prensamos primero damos la medida de acercamiento y después vamos con el sistema de gatillo dando la altura final tiene un gancho adicional que es para que ustedes puedan poner alguna plomada para que ustedes puedan ver que el soporte telescópico está a nivel ya o sea perdón está plomado tiene revestimiento de caucho en la parte inferior para evitar deslizamientos si no les va a dañar la placa de yeso van a tener que trabajar menos y lijar menos les va a ayudar bastante en cuanto al peso resiste 4 kilos de peso lo ideal para trabajar con una plancha en cielo son de 4 unidades una en cada punta y para poder soportar una plancha en cielo tiene que ir en las vigas ya que si la damos en vacío podemos doblar la plancha y con la presión quebrarla ¿por qué necesitamos 4? porque la plancha de yeso cartón es un material flexible pero no es tan flexible y se nos puede llegar a quebrar ¿ya? es que esto está diseñado para que se ocupe en par o de 4 y en cada punta para tener mayor superficie de contacto con el suelo ya por eso que no sé la base no es tan grande ya avance ya avancemos ¿estamos? ¿estamos? ya queremos mostrarles dos productos también que son bastante innovadores ubican esto ¿no? una remachadora de esquina ¿cierto? ahora ¿cuál es el gran problema de los esquineros? los tornillos los tornillos en la pelea diaria de ustedes con los esquineros ahora la gran ventaja que tenemos al trabajar con un remachador de esquina es que el tornillo desaparece lo más que podríamos usar sería un tornillo en los bordes pero una vez que ya empezamos a familiarizarlos con el esquineros desaparece totalmente el tornillo ¿ya? Eduardo ahora les va a hacer una demostración y vamos a pedir que salgamos ordenados de a uno y puedan usar el remachador de esquina ah aquí tiene uno ya Eduardo este lo vamos a regalar entonces ¿coni? no ven que yo quiero regalar pero no me dejan ¿se comienza de abajo o se comienza de arriba? de abajo hacia arriba ¿ya? una muestra ahí Eduardo les va a mostrar a medida que va trabajando va a ir comentando lo que va a hacer posicionamos el remachador de esquina y le damos golpe en seco con maceta de goma ¿ya? porque es una maceta de goma ya que tenemos un mecanismo el cual lleva tuercas y es metálico se puede dañar si lo golpeamos con un martillo esto nos va a evitar el daño a la herramienta ¿alguien quiere salir al participar? bien ya ahí tenemos uno micrófono Mati micrófono el golpe tiene que ser más fuerte ¿ahí te quedó remachado? ahí está claro micrófono Mati te genera cuatro puntas y las cuatro puntas te las incrusta en la placa de yeso y eso evita poner tornillos ¿qué te pareció? date vuelta date vuelta para acá está la cámara ¿qué te pareció el remachador? me pareció bien excelente porque le da la firmeza como me explicaba él le da como tajitos y queda incrustada en la volcanita así que es importante igual saber cómo poder tomar un nivel o el plomo al esquinero para poder usar bien la herramienta bien ¿lo recomendáis? sí de todas maneras más fácil más rápido perfecto ¿quién más? ¿quién se anima? ya vamos vamos a probar dime se ponen secos después tenemos que enmasillar ¿alguna duda muchachos allá? acá estoy no me olviden un golpe fuerte no más lo que sí voy a regalar va a ser el tabique cuando me vaya el que lo quiera llevar ese sí lo podemos regalar ¿sí? sí ese sí bien sacamos algo sacamos algo bien dígame no estaba mirando esto para mi concepto para mi concepto no no el esquinero se incrusta en la plancha esa es la idea que lo podamos incrustar en la plancha ¿por qué lo hacemos de abajo hacia arriba? porque el gancho queda por gravedad no se nos va se nos va a venir abajo el esquinero ¿ya? independiente de eso ¿por qué cuando uno coloca un esquinero y le pone tornillo es para que el tornillo llegue a la base que tiene adentro sobrepase la placa porque si no se queda en el aire cualquier cosita se despega ¿cuál es la profundidad que le da? 2 milímetros 2 milímetros ese es el trabajo estos son los ganchos dime el tabique el tabique ya vamos avanzando sigamos muchachos capacitador nuevo ¿quién? bien bienvenido gracias ahora ¿cómo lo hacen cuando tienen que poner focos extractores de aire pasar un un tubo de sanitario en alguna placa de yeso cartón ¿qué es lo primero que hace? ¿qué es lo primero que hace? marcamos ¿cierto? y de ahí ¿cómo lo cortamos? con el con el el cortador de zapallo y es el que ocupan regularmente muchachos nosotros tenemos un cortador de círculos este cortador de círculos tiene particularidad que lo podemos regular dependiendo del tipo de medida que necesitamos ¿ya? tiene un cuchillo un rodel en el borde que este nos va nos permite poder romper el papel de la placa y eso y luego con una maceta de goma que es la que tiene mi colega Eduardo allá simplemente marcamos y después golpeamos y hacemos el agujero el primero lo va a hacer mi compañero Eduardo tenemos dos así que esta tienen que pasar no lo vamos a no lo vamos a regalar ¿ya? micrófono al micrófono Eduardo por favor ocupa el micrófono Eduardo la idea es que primero marquemos presiónalo el dedo pulgar arriba de la arandela y das la vuelta la primera vuelta te va a cortar el papel la segunda vuelta te va a marcar la placa de yeso no vidrio vidrio no 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 corta vidrio dime la mina anímate no hay salido te tengo aquí aquí te tengo ahora tienes que dar una segunda vuelta la cual te va a marcar el yeso ok la idea es que no siempre presionando que no tapemos esto regularmente es rápido y el tiempo es dinero como dijimos ya ahí está recién agarrando lo que es la placa de yeso aquí es la segunda vuelta ahora dale un golpe en seco a lo que es el círculo le pegó afuera eso es lo que jamás se debe hacer la idea la idea la idea de esta parte es que golpea el interior del círculo no afuera chula estos son los riesgos de estar en vivo alguien más lo quiere intentar usted también puede ser claro claro pero pegó afuera vamos avanzando uno más ya el Eduardo va a hacer una Eduardo una para que vean que sirve acá Eduardo acá Eduardo acá está tapado atrás arriba Eduardo arriba con el micrófono ahí Mati le pegó afuera que horrible estamos dando la circunferencia que la primera vuelta nos va a cortar lo que es el papel de la placa de yeso ya y vamos a penetrar con la segunda vuelta le vamos a dar le vamos a dar el destapador al caballero ¿cierto? el yeso en sí y ahora vamos a mostrar unos lentes ópticos Stanley y aquí podemos pasar una tubería esa parte la vamos a editar estamos en vivo no se puede bueno el año pasado no resultó ya vamos a avanzar abajo como queda la de abajo la hice yo sí sí la hice yo la de abajo es que él quería hacerlo ya lo tuve ya vamos avanzando muchachos bueno eso sí es como lo más innovador el cortador de círculo el más innovador el más innovador de la herramienta que le podrían mejorar un poco el día a día de su trabajo poder trabajar evitar los tornillos poder el cortador de círculo bien trabajado cortador de borde muy importante la idea es que lo podamos lo podamos mostrar muchachos para lo que es niveles que es lo que estamos usando niveles regularmente lo que usábamos frecuentemente son las lienzatizadoras los plomos y los niveles ahora podemos encontrar líneas que son láser la idea es que se puedan se puedan ir avanzando junto con la tecnología ir comprando lo que es la línea de medidores y plomos y lienzas láser ¿ubican los buscadores de viga? los buscadores de viga tienen la gran particularidad que podemos saber que podemos tener detrás del tabique que para evitar estar rompiendo desarmando podemos saber saber si es que tenemos alguna eléctrica agua madera o electricidad en este caso que lo podemos ver que nos avisa siempre el buscador de viga nos da los bordes siempre siempre tenemos la queja que nos dicen buscamos la viga tratamos de anclar y salimos afuera del palo lo que pasa es que le da el borde uno tiene que buscar los dos bordes y después marcar eje y ahí nos estaría entregando siempre vamos a buscar los bordes de la madera y eso es lo que tenemos que tener en cuenta con este tipo de herramientas estas son todas las líneas o en todos los lugares que podemos emplear este tipo de herramientas en lo que son gafitería plomería puertas ventanas armadas o trabajar en casa son herramientas que son muy cómodas para trabajar en casa conclusión y como cierre la idea lo que le hablaba delante la idea es poder mejorar lo que son las aplicaciones en todo lo que son las placas de yeso cartón y poder mejorar todo lo que son las terminaciones también lo que es armado trazado y afinado y terminación de la placa de yeso vamos a regalar los destapadores ¿ya? ¿cómo se usa el cortador de círculo? con la maceta muchachos ¿hasta cuánto de ancho podemos 13? bien tenéis cara que te va a servir este ¿está preparado parece? muchachos ¿cuántas planchas máximas podemos de a uno no sé a quién darle ahora no sé ya la señora y los otros dos que me quedan se los voy a regalar a mi amiga que hizo un excelente corte y al muchacho acá que también trabajó por eso le di un destapador para que me lo devolviera ¿ya? chiquis muchachos los invito a que ingresen a nuestro fanpage para los que no son casados y los dejan tener facebook los invito a que ingresen a nuestro fanpage donde pueden ver todo tipo de herramientas y muchos concursos que estamos haciendo y Stanley Tools donde pueden ver toda la innovación de herramientas que trabajamos a nombre mío y al nombre de la empresa Stanley dale las gracias y que tengan una excelente tarde muchas gracias